Y ahora por idea me partió por eso el barrio Hasta no verle el fin a mi consentida Que por ahí dice que me han de equipar la vida ¡Ay! ¡Qué esperanzas te abrigo! ¡Sé un odio de la tira! ¡Sé un odio de la tira! Yo al que le temo es a Dios que me ha de buscar A esa prieta yo la mando No se vaya a decirlo ya ¡Au! 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 ¡Au ¡Hala, Polina!